Para integrar los códigos andinos, podemos hacer sencillos actos que sostengan nuestra intención. Aquí compartiré 21 frases para el código Yankai, que pueden tomar como ejemplo para integrar, conectar y despertar este código en cada uno de ustedes. Se recomienda practicar cada uno de los códigos por un mínimo de 21 días, para luego sostenerlos en el tiempo. Yankai, sincronización con nuestros deseos. Yankai, hoy, yo, desde, me dirijo al encuentro del florecimiento de mi deseo. Para ello, a partir de hoy y por 21 días, conecto con este anhelo, sintiéndolo, visualizándolo y disfrutándolo. Yankai, mi mente está en proceso de conexión, caminando al encuentro de nuevos ritmos. Si mi corazón conecta ahora con esos ritmos, se acortará el proceso. Yo, elijo, aquí y ahora, conectar desde mi corazón a esos nuevos ritmos. Al ritmo de la Pachamama, al ritmo galáctico, al ritmo de la nueva humanidad, al ritmo de la era dorada. Yankai, yo, elijo mis emociones a sentir frente a ti. Hoy, elijo la alegría, que tu presencia sea en mí, la alegría. Tu hablar y tu manera de expresar, sólo traerán alegría a mi mundo. Yankai, yo, hoy, elijo sincronizar con la medicina de la tierra y hacerla parte de mi vida, de mis enseñanzas y de mis terapias. Para integrarla, iré a buscar al río agua, que convertiré en medicina. Yo, en este momento hermoso de mi existir, sincronizo y ritualizo con mi ducha. Cuando el agüita sagrada toque mi cuerpo, estará consagrándolo, como mi templo, mi espacio más sagrado. Yankai, con este código acorto mis procesos, por eso, hoy elijo salud y bienestar. Activo el primer vaso de agua del día y lo transformo en medicina, para mi cuerpo y para mi alma. Yankai, yo, hoy elijo, desde mi corazón, conectar al corazón de mi opuesto complementario, mi compañero de vida, que nuestro pulso y sentir se sincronice. Yankai, elijo las emociones que deseo sentir. Hoy estaré tranquila frente a lo que se me presente. Yankai, hoy reafirmo mis procesos de conexión con mis anhelos. Desde, estoy transitando el camino que me lleva al encuentro con ellos. Yankai, hoy reafirmo mi ritual de conexión con mi ser, y ser amorosa conmigo misma. En las mañanas, antes de abrir los ojos, me agradezco, me abrazo, me digo cosas lindas. Agradezco y conecto con los cuatro elementos y con Madre Tierra. Así voy viviendo mi espiritualidad, desde el primer momento del día. Yankai, yo, aquí y ahora, elijo integrar toda la sabiduría que se presenta en mi entorno a través de las personas. De ellos me enriquezco. Yankai, hoy sincronizo con la alegría y el éxito. En mi meditación matutina, alineo con estas frecuencias y me permito durante el día ver la magia en todo. Yankai, hoy elijo que mis procesos sean acortados. Prenderé una vela para agradecer que mi deseo ya está aquí. Yo, sincronizo cada día con la buena economía, y la agradezco. Siento mi buena economía en el agüita caliente de la ducha, en la ropa que me pongo, en los alimentos que ingiero, en la tecnología que me acompaña, en el dinero que doy y recibo, en todo. Habito una buena economía, y eso me da tranquilidad y plenitud. Gratitud infinita. Yankai, yo, desde, agradezco y bendigo a todas las manos y conciencias que tocan y tocarán mi libro en todas las naciones. Elijo que el tesoro toque también sus corazones. Yankai, hoy, aquí y ahora, decido tener un día tranquilo. Me despierto en calma. Agradezco a mis aliados. Realizo mi meditación. Me ducho y me dispongo a transitar este día con lo que traiga para mí, en completa tranquilidad. Yankai, hoy yo elijo recibir mensajes desde todos lados, todas las fuentes, para encontrar respuestas hacia dónde dirigir mis siguientes pasos. Yankai, hoy elijo conectar con mi guía, el gran mago, a través de la naturaleza. Todo tiene algo de su espíritu. Yankai, yo, desde, elijo conectar con la dulzura en mi ser, expresarla y sostenerla, por siempre a través de mi verbo y mi canto. Para ello conecto con toda la dulzura que me entrega la naturaleza. Yankai, hoy, aquí y ahora, yo, elijo observar mis síntomas físicos, escucharlos, aceptar la información que me traen, tomar decisiones, soltar lo que ya no me sirve para equilibrar mis emociones y reestablecer el bienestar físico. Yankai, hoy decido acortar mis procesos y atraer todo lo bueno que existe en el universo. Yo me lo merezco y lo decreto. Gracias, gracias, gracias. Hecho está. Gracias.